En United Way de Noreste de Georgia, creemos que la clave del éxito se puede encontrar en el poder de nuestra comunidad. Cuando dona United Way, sus dólares se mantienen locales y van a donde tienen el mayor impacto. Consulta esta historia de éxito para obtener más información. Muchos desarrollos de viviendas multifamiliares asequibles en el condado de Whitefield se construyeron hace décadas y necesitan una rehabilitación importante. En 2022, United Way se asoció con la Autoridad de Vivienda de Dalton para renovar por completo una unidad de vivienda triplex para hasta 18 residentes. La Autoridad de Vivienda de Dalton tiene el honor de continuar la asociación por United Way de Noreste de Georgia, ya que está renovando otra unidad de vivienda triplex y se espera que esté completa en septiembre. Esto preservará las unidades de vivienda asequibles en nuestra comunidad local y las renovaciones aumentarán la calidad de vida de las personas y familias que viven en este vecindario de bajos ingresos. Con su ayuda, United Way podrá continuar rehabilitando unidades de vivienda adicionales para brindar viviendas más asequibles, donde hoy podrá ayudar a las familias a construir un camino hacia la estabilidad económica.